Este es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado Nada me frena, contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte como tú me has llamado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh 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 Aunque te la alinean fuego, yo tengo fe Que tú estás a mi lado y no me detendré Y el que pasa es lo que pasa es que ya lo sé Yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé Que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra que me alimenta Y no, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No Parar de cantar yo no puedo Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor yo no quiero Vivir sin tu amor yo no quiero Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No Por la luz tu nombre es Jesús Y mi motivo es la cruz Tu amor me cubre y jamás me falla Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas Tu amor me cubre y jamás me falla Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas Por ti Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Tender un pie por dormir Oh 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 Y si es junto a ti Tengo ganas Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir